Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Miembros de la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional participaron de un taller regional realizado en Salto sobre comunicación y argumentación política. Fuimos con compañeros de la Comisión Departamental de Jóvenes. Fuimos a participar de un taller sobre argumentación y comunicación política que lo dictó el doctor Pablo da Silveira del Partido Nacional. Esos son unos ciclos de talleres regionales que se hacen en conjunto con la Comisión Nacional de Jóvenes Blancos con la Fundación Conrad Adenauer. La Fundación Conrad Adenauer es una fundación de origen alemán que tiene un convenio con los jóvenes blancos y de hace muchos años trabaja en lo que es la formación política y la instrucción política de la juventud. Y bueno, estuvimos participando allí con los compañeros. Realmente fue una jornada muy productiva, aparte del intercambio con compañeros de Salto y de Paysandú. Así que bueno, realmente muy contentos y muy conformes con el curso. También sirve para hacer una evaluación de cómo está la juventud del Partido Nacional en todo el país, teniendo en cuenta los comentarios que deben surgir en la interna. Sí, es como un índice. La participación en el curso fue muy buena, éramos alrededor de 60 jóvenes. Y bueno, un poco allí lo que se habló es de que hoy en día la gente dice que la juventud no le interesa la política o cada vez están más alejados de la política. Y eso es un dato que deberíamos relativizar un poco porque en definitiva si uno mira la última elección de jóvenes del partido, que es el único partido de la región de América que tiene unas elecciones de jóvenes como las que tenemos nosotros, participaron 60.000 jóvenes. Quiere decir que en realidad la participación de los jóvenes en política es mucho mayor que lo que uno cree. ¿Acto similar al de Salto se podría replicar en Artigas? Sí, ya estamos organizando para fines de agosto o principios de septiembre, si es en septiembre seguramente luego de los actos en Massoyer, el ciclo regional en la departamental de Artigas que lo llevaremos adelante con la comisión de jóvenes. No tenemos aún definido el tema pero seguramente sea un tema de interés de formación política.